Hay algo en vos que se me parece La esperanza que crece y crece Es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar Y el rayito de luz está Ponerte ahí para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Ponerte ahí para soñar Y a las penitas no dejes entrar Cantemos juntas esta canción Que se llene de ilusión Tu corazón Si solamente lo querés Mira todo lo que podés Podés pensar Podés amar Si vos querés Podés crear, imaginar Podés trañar Como serás Y hasta elegir como vivir Si vos querés Si vos querés Podés desear Si vos querés Podés soñar Si vos querés Podés sentir Y caminar Y caminar Podés buscar Por donde irás Y ver la luz que está al brillar Si solamente lo querés Mira todo lo que podés Podés Rey Y si vos querés Si vos querés Podés cantar Si vos querés Ponerte alitas Para volar Y a las penitas no dejes entrar Y que si podrás Verás la luz que está al brillar Y este milagro que soy yo Serás Y este milagro que soy yo Serás Y vos podés Si vos querés Y vos querés Y vos podés Si vos querés